Carrera de velocidad No, si quieres guardo la repetición y después la graba Dale, dale, da igual No vale la salida antes, tío Bueno, gracias, pero Super velocidad Joder, como que pillas 50 Madre, si ya tengo 10 Venga, no, que me has dejado de cantar Ahora, sigue, sigue, sigue No, mierda, me salgo del circuito y todo Y encima cogiendo ven las curvas, eh Estamos dando un paseíto, a lo que se dice un paseo Claro Ay, madre que me voy Ay, madre que me vuelvo a ir Ay, Dios No, vale, vamos por delante Eso es penalti Hostia, que me salgo Me salió, me salió Eh, aspartaco Ay, madre que me salió Olé, que control Olé, que control Pasa por la ciudad Mira, es que parece que te vas a salir Pero al final no te sales Pues yo que salió No, pero mira, 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 ya verás Mira, mira, parece que te sales Mira, espera, vas ahí Que no Que yo tengo un giro en pentagonal Mira, la primera vuelta Joder, yo te voy a ir por ahí ¿Qué haces con 40, tío? Pues no sé, yo que estoy mirando el tuyo Pues tú dale, tío Velocidad, dale, caño Madre, tú, si es que voy más rápido yo corriendo Mira, es que ahora hasta puedo ir aquí Ay, no hay No pasa nada Esto está controlado Mira, a 65 ¡Wow! Velocidad pura Madre, tú, si es que él no se me la